Este primero de mayo la emisora Yariguíes Estéreo está a aniversario, cumple 33 años y para ello ha tenido una especial programación con buena parte de hombres de radio que han pasado por esta empresa de comunicaciones. De verdad que primero agradecimiento a Yariguíes Estéreo y felicitaciones en sus 33 años y bueno, Yariguí es pionera en la radio, sobre todo en la radio FM, eso fue una novedad en 1985. Ese Estéreo rompió el paradigma en la ciudad de Barranca Barbeja y en todo el Santander de que la música era exclusivamente en FM, que fuera instrumental, que fueran unas baladas suaves y nosotros rompimos con todo ello y logramos traer salsa, vallenato, en todo el departamento de Santander fuimos los primeros en una FM en lograr romper esa barrera y mire que hoy en día ya en todo Colombia, en todo el mundo no hay una emisora donde no tengan música bailable. Muchas son las anécdotas que se han contado en estudio y muchos los recuerdos de los que han sido estos 33 años de servicio a la comunidad del Magdalena Medio. Decían las personas que no pudieron venir, los que los pioneros de Yariguíes Estéreo 102.7 como es nuestro amigo Willy Santamaría, Quique Ramírez, Liliana Vance que fue la pionera, la primera locutora y coordinadora, directora y de todo, está en Cúcuta. Tenemos aquí a Fabio Hernández La Verde, a Omar Enrique Torres Pinto, a Wilson Herrera, a Orlando Sánchez Carrasquilla, pues recordando anécdotas, esas cosas lindas que nunca van a pasar de moda. Nosotros acabamos de nombrarlo, nosotros no teníamos en esa época toda esa variedad de comunicaciones que se tienen hoy en día a través de las redes sociales, como por ejemplo que es múltiple, en el internet, nosotros nos limitábamos exclusivamente a lograr conseguir información que nos llegaba a través de los medios de comunicación, nos alimentábamos a través del heraldo de Barranquilla, el colombiano de Medellín, el tiempo de Bogotá y nos tocaba leer mucho para poder estar al día. A esta hora sigue la programación de aniversario de esta popular frecuencia radial de los barranqueños.